La vida silvestre corresponde a la completa libertad y respeto que tienen la vida animal y vegetal sobre la intervención humana. Algunas acciones como la caza furtiva, la pérdida de hábitat animal y el cambio climático causan daños en el ecosistema, disminuye la biodiversidad e incluso la extinción de algunas especies. Ante esta problemática, debemos tomar acciones como proteger a los animales, preservar nuestros bosques, mantener limpios nuestros mares y no abusar de los recursos naturales. Así favorecemos la conservación de la vida en nuestro planeta. Vive TV